Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es María de Los Ángeles, soy docente del área de Bienestar y Armonía de Compensar. El día de hoy tenemos un mágico video de cómo potencializar nuestros deseos el día 7 de diciembre. Así que por favor, alista lápiz y papel, alista unos fósforos y una velita para este video. Y ya nos vemos. Bueno, y empezamos esta fecha llena de magia, este mes maravilloso de la Navidad, donde todos y cada uno de los deseos que tengamos en nuestro corazón se van a realizar. Esta es una época maravillosa, una época mágica, donde vamos a conectarnos con ese nacimiento y vamos a sentir qué es lo que verdaderamente necesitamos nacer o que nazca en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo quizás también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de nuestra primera fecha especial colectivamente de diciembre, que es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es una fecha de encender una luz, de encender una vela, de conectarnos con esos deseos que nosotros queremos. Entonces, básicamente, vamos a hablar, vamos a salir un poquito de numerología al día. 7 es un número espiritual. 7 siempre nos representa la espiritualidad. Y 12, 2 y 1 nos da 3. Y 3 es un número de maestría, es un número de enseñar. Y este año vendría a ser 4, que 2020, 2 y 2 me da 4. Es un número de estabilidad. Entonces, este año, las velitas o el día de las velitas, ¿qué nos van a traer? Nos van a traer una enseñanza espiritual que nos va a volver estable. Entonces, es necesario que empecemos a hacer las cosas desde una conexión espiritual. No de, voy a prender las velitas y el buñuelo, qué rico, si la natilla, qué rico. No, sino de empezar también como a conectar y a reconectarte con eso que tú tanto necesitas. Para este ritual, lo puedes hacer a las 7 de la noche, a las 9 de la noche o a las 11 de la noche. Dependiendo la hora que tú quieras. A las 7 si quieres volverte en más espiritual, a las 9 si quieres romper patrones en tu vida y a las 11 si quieres conectar con los ángeles. Bueno, quiero recordarte que es un deseo por cada vela, es decir, son 12 velas. Así que ese día vas a tener tú, tu hoja, tu lápiz, cada velita y vas a escribir qué deseo quieres que el creador, los ángeles, la madre María, en este caso que esta fiesta es el honor a ella, qué deseo tienes. Así que vamos a mostrarte los colores de las velas. Bueno, seguimos con los colores o los 12 colores de las velas. El primer color viene siendo el color azul. El color azul nos representa la voluntad y el poder. Entonces aquí vas a crear un deseo que hable de eso, de cómo te quieres empoderar, de qué decisiones debes tomar, de seguir tu voluntad. Luego tenemos la vela de color amarillo. Esta vela de color amarillo representa la sabiduría, la iluminación, la belleza, entonces aquí iría un deseo con estos aspectos. Luego tenemos a el color rosa. El rosa es el color del amor, pero del amor propio, del amor en el exier, del amor incondicional, del amor que te tienes tú a tú. Entonces aquí vas a empezar a crear un deseo que hable de ese amor por ti, de ese amor incondicional que tienes para ti. Luego tenemos la vela blanca. La vela blanca representa el, la comunicación. Entonces cómo te quieres comunicar, cómo quieres que los demás se comuniquen contigo, entonces eso podría ser un muy buen deseo. Luego tenemos la vela verde. La vela verde habla acerca de la sanación física, mental, espiritual y emocional. Eso no es lo que habla el color verde. También de la paz, de la tranquilidad, de la conexión contigo mismo, de la conexión espiritual. Entonces ese podría ser un muy buen deseo para este día. Luego tenemos la vela naranja. La vela naranja nos habla acerca de la abundancia, de la prosperidad, de la intuición, de las conexiones con el otro, contigo. Entonces ahí está para que tengas tu deseo. Luego tenemos la vela de color morado. La vela de color morado habla acerca de los cambios, de las transformaciones que tú quieres hacer. A su vez también habla acerca de, perdón, si tienes algún proceso de perdón, la vela morada te puede ayudar un montón para este tema. Luego tenemos la vela plateada. La vela plateada habla de tu interior, de tu ser interno, de llevarte a no tener que buscar afuera lo que tienes adentro. Esto es de conexión contigo mismo. Luego tenemos la vela roja. La vela roja habla del magnetismo, de qué quieres traer a tu vida, de qué quieres conectarte o cómo quieres conectarte. Luego hablamos de la vela naranja, marrón o café. Esta vela habla acerca de tu seguridad, de cómo enraizarte, de cómo echar raíces en algún lugar. Físico, mental, etérico, es como empezar a anclarnos en un momento de nuestra vida para poder ser y para poder hacer. Luego tenemos la vela negra. Ahora siempre hemos pensado que el negro es malo, que el negro es negativo, pero en este caso las velas negras nos ayudan a cerrar ciclos en nuestra vida. ¿Qué ciclos tienes que cerrar? ¿Qué duelos tienes que, qué duelos tienes que manejar? Porque así mismo vas a poder conectar con eso. Y una vela maravillosa es la vela dorada. La vela dorada te conecta con tu ángel de la guarda. Es como este 7 decirle a tu angelito de la guarda, venga, aquí estoy. Estoy para usted. Estoy para conectarme contigo. Ven, tomámonos un café. Hagamos una cita para que puedas conectar con tu ángel de la guarda. Entonces, bueno, sería ideal que tuvieras las 12 velas para que puedieras tener los 12 deseos. Esas velas se van a prender con fósforos de madera y se van a dejar consumir. ¿Cómo? ¿Por qué se van a dejar consumir? Porque lo que estás haciendo es decirle al universo, soltarle al universo, al creador, a Dios, tus deseos. Y esos deseos se van a materializar. Entonces estas velitas no se apagan, simplemente se dejan que se consuman. Bueno, mis amores, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse, por estar acá en este momento, por conectar con este video. Les mando muchos, muchos, muchísimos besos. Vivamos esta Navidad de una forma mágica, de una forma maravillosa. Y recuerden que lo mejor que hacemos es para quien lo hacemos. Un beso grandísimo. Un beso grandísimo, recuerden que soy Corea de los Ángeles. Un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes.